Seguro que muchas veces han oído aquello de que la naturaleza es sabia. En un ayuntamiento de Euskadi, Vizcaya, han aplicado esa máxima en su lucha contra las plagas de los árboles. Sí, han decidido desterrar la utilización de productos químicos y han aplicado una técnica más económica y que no contamina. Insectos para combatir plagas de insectos en los árboles. Avispas, mariquitas y chinches de apenas un milímetro para acabar con pulgones y otras especies que dañan la flora. En esta ocasión, el trabajo es para estos chinches llegados desde Almería. Una técnica sencilla que no daña a las personas y tan antigua como la propia naturaleza. Son voraces depredadores, desde luego son muy buenos. Son autóctonos y se integran perfectamente aquí en nuestro ecosistema. No van a ser nunca una plaga. En el ayuntamiento de Vizcayno de Loyola, con casi 740.000 metros cuadrados de zonas verdes y cientos de árboles, la preservación del medio ambiente es una prioridad. Aseguran que esta técnica con insectos es más económica, eficaz y sostenible que utilizar productos químicos. Igual que nos hemos ido acostumbrando en casa a utilizar productos que tengan menos CO2 o que sean menos contaminantes, creemos que en este tipo de actividad también tenemos que dar ese paso y apostar por ello. Con este sistema diferente al habitual para combatir las plagas de los árboles, el ayuntamiento vizcayno de Loyola lo que pretende ser mucho más respetuoso con el medio ambiente y, cómo no, ahorrar también en sus facturas. De momento, nos cuentan, el resultado es espectacular.